Música Durante muchos años los malos políticos han construido una pared de represión, corrupción, endeudamiento, inseguridad e impunidad. Los ciudadanos no terminamos de quitarla y los malos políticos insisten en ponerla. El DF no quiere más paredes en esta ciudad. No más paredes. Cuando votas por mí, votas por ti. No más paredes.